Arranquemos con la primera, cuando son las 11 y 10, me gusta decirlo, 11 y 10, 11 y 10 Eso es un hombre, arrancamos con el misterio No, el caniche, puede ser el caniche, yo no estoy tan seguro de afirmar lo que dice Salo Vamos a Las Vegas, no Texas, perdón me confundí, Texas, Estados Unidos, escuchen esto Registraron a una criatura extraña cerca de un zoológico y piden ayuda para identificarla ¿Ustedes qué dicen que es? Tiene cara de llama Para mí es Yamiro Cuay El hombre lobo Parado También parado, sí, la imagen no es tan buena, pero pesa el estudio sobre la cámara de seguridad No puede ser un árbol, una planta Las autoridades no logran detectar si se trata de una persona disfrazada o es un animal con una forma extraña Para mí es una llama Me da mucho miedo esto Para mí es una llama con flequillo de emo Podemos elaborar varias teorías, capaz que había una fiesta de disfraces cerca Se perdió, pasó por el zoológico, estaba como Guillo Bota el sábado, medio perdido a la noche Y pasó por ahí En la ciudad de Amarillo, Texas, Estados Unidos Bota Pidió la ayuda de la gente para tratar de identificar a esta extraña criatura que estamos viendo en imagen Que fue captada en los últimos días del mes de mayo Y que según los miembros de... Es una llama Mejoremos las cámaras Sí, la seguridad del zoológico No logran identificar qué es, de qué se trata Y por si es un zoológico puede ser un animal que esté por ahí Es una llama, chicos Igual elijo creer que es alguna criatura extraña Me encantaría Bien Acabo de encontrarle un padecido A ver, ¿a qué? Viste el baile de los salvajes que nosotros sacamos siempre Sacamos siempre, hablamos dos veces con el autor Sí, sí Ah, tiene un aire, es verdad Para mí Linkeo Para mí, ahí se la mande a Martín Mecotti Puede ser Para mí es como Salva Fíjate, es como... Tiene un aire El personaje Sí ¿Pero qué haría Salva allá en Amarillo, Texas? ¿Salves a un personaje animado? Se fue para allá Está buscando rock Puede ser Está buscando algún personaje rock Mirá, Salva Pero aparte Salva está con todos Eh, tiene un aire, sí Por lo menos la forma, eh La forma, sí Chicos, ¿no la están delirando bastante? No, no, no ¿Para qué nos drogamos, Salomé? No, no se apareció nada Parece Salva, mirá Continúen, por favor Parece, parece Los que la deliran mucho Salvo son las autoridades policiales del zoológico Sí Porque hicieron un posteo con la siguiente manera A ver Para identificar esto Pusieron ¿Es una persona con un sombrero extraño que le gusta caminar de noche? No, chico ¿O es el chupacabras? ¿Qué sería el chupacabras? ¡Ay, chupacabras! Perdón, ¿alguien más ve la cara de la llama muy claro arriba? No ¿Mirando para el frente? ¿Para la cámara? ¿La cámara de qué? No La cara de una llama Puede ser también, sí Chicos, pará, se las voy a mostrar Ah No, ahí te está haciendo zoom Mirá cómo te hace zoom Ahí está Mirá ¿Dónde ve la llama, Salomé? Es un chabón con una bufanda, nada más Ojo, ojo Pico Está mirando para acá No sé Sí, pero no es el cuerpo de una llama Es muy llamativa la imagen Me gusta, me gusta Sí, puede ser Es como que está la cabeza mirando enfrente Claro A ver, alejalo ahora, Martín Es una llama, decís vos Sí Che, estamos para CSI nosotros CSI ¿Cómo estás? Televisión esto Está alejándolo lentamente Y es ahí la llama No, no, no No, no es una llama No es una llama Salomé ¿Dónde están las otras cuatro patas? Las otras dos patas Pero salió mal con la calidad de la cámara, chicos Mirá, es una llama No, ¿qué va a ser una llama? La llama no tiene rodillas Está así Está levantando una pata No, no, no es una llama Bueno, el director del departamento El otro que dice que una llama no tiene rodillas Sí, sí, sí Nos fuimos de mambo El director del departamento de parques y recreación de la ciudad Que quiere, quiere De Texas Defendió ese posteo insólito Preguntando si era un chupacabras Y dijo que este raro suceso se descubrió Durante un monitoreo de rutina De los videos de vigilancia Claro, mirá O sea, podría haber pasado Y nadie lo hubiera visto Y mirá, ahí apareció Bueno, vamos a la segunda No sé, chicos No sé Tengo mis dudas Bueno, lo que sí No tengan miedo Bueno, ok Segunda de cinco Tengo miedo Tengo miedo Bueno, esto te va a dar más miedo Ay, Dios, miedo Abrimos nuestro capítulo Delictivo Hubo un allanamiento En Caseros Partido de 3 de febrero Estoy hablando de Buenos Aires Y miren lo que encontraron Hallaron un cohete militar Traco En una casa Hola, ¿qué tal? El artefacto fue incautado Por personal de la policía De la ciudad La vivienda presuntamente Sería de un ex miembro De la Fuerza Aérea Argentina La pucha Bueno, ahí en 3 de febrero Está el aeropuerto ¿Y vos decís que estaba todo vinculado? Sí, totalmente Totalmente Está bien Un cohete militar De aproximadamente dos metros De largo Fue incautado Por personal de la policía De la ciudad Que se encontraba realizando Un allanamiento En una localidad usurpada De, como decíamos Caseros Partido de 3 de febrero Según informaron Las fuerzas de seguridad Se trataría De un ex teniente La casa Es largo Dos metros Es enorme ¿Y qué capacidad de daño tiene? ¿Cómo? ¿Qué capacidad de daño? Y si te da Te rompe la cabeza Te hace percha Según informaron Pero tenés que tirarlo Yo lo estiré para la lanza Claro Y no estaría mal No, porque uno se imagina Que la lanza es así Claro Sí, las alitas Pero de... Tengo por Las alitas de 5 Según, como contaban Las fuentes Sí ¿Qué pasó? No, no, no Tiene una señal Imoral Al ingresar a la vivienda Según Supieron Pudieron averiguar Sería la casa De un ex miembro De la Fuerza Aérea Argentina Y encontraron El cohete De calibre 89 milímetros No sé si alguien Sabe algo de esto Oh, un montón Defensa personal Te digo el modelo Vos que guardás modelo BR-65GS Y aproximadamente Dos metros de largo Extrema peligrosidad Extrema peligrosidad Esto lo mandó Putin ¿Este no será El... El... El misil Que la fararon a Rossi? Sí Ah ¿Y dónde estaba? ¿Te acordás que agafaron un misil? Guarda Esta parte Es la que... No, si Rossi ahora dice Recuperamos el misil Llegamos el misil Bueno, ahí está ¿Cómo fue que lo encontraron a esto? División de contravención Y faltas contra el orden público Repetí Estaban haciendo un allanamiento Repetime eso, claro En Caseros Sí Partido de 3 de febrero Conozco Caseros ¿Conocés? Conozco 3 de febrero Conozco Caseros Conozco el Palomar Toda esa zona Bueno Y en el allanamiento Iban a buscar otra cosa Y se encontraron Y se toparon con esto ¿No conocés esa casa, Connie? No sé Si me mostrás enfrente Capaz que sí Te puedo dar la dirección exacta Amadeo Sabatini Al 4.700 No la tenés No sé Esto es más inchequeable No quiero mentir Esto es lo más inchequeable De la noticia Escuchá Según los especialistas Del escuadrón antiexplosivos Los amo Los banco Estaría inactivo El cohete Y se dispararía Desde una base Mediante control remoto Mirá Peligroso eso Control remoto Ojo que esto Lo puede haber mandado alguien Bueno Ahora lo mezclo Con el avión iraní Y todo eso Empieza a ser una gran conspiración Es la idea Es la idea Conspiranoicos Vengan a mí Si esto hubiese sido La última Diría un misil en mi placar Pero no No faltará quien diga Hay un misil De cada uno Hay un misil De estos En cada vivienda De cada barrio De cada ciudad Del colurbano Y están preparando El ataque Para qué Para defenderme Pero no seas tonta ¿Cómo te vas a defender con eso? ¿Qué lo vas a tirar? Salomé Lo tiro Lo tiro Pero no está mal Tener una cargaza En casa Y decir mirá Tengo el control remoto Tengo acá Hijitos De esto quiero Mentir Y decir mirá Acá tengo La dirección de tu casa Mirá En el control remoto Así que no jodas conmigo Porque un botón Y acaba con todo Capaz que estaba enterrado Qué raro Que no lo heredaste Algo de esto ¿A quién lo hablás? ¿A mí? Sí Salomé Voy a hacer las investigaciones Hacer las investigaciones No Ojo que capaz que tenés Ojo que capaz que en tu casa Hay algo enterrado Fijate ahí Salomé anda a la casa De tu paciente Cuestionado Poneste a escarbar Poneste a escarbar Hay muchas cosas En ese patio Mirá si tenés un cohete De este tamaño Salomé ¿Cuándo puedo ponerse En ese patio? ¿Tenemos formas de llegar? Sí ¿Sí? Capaz que hay algo interesante ¿Tenemos alguna relación directa Ahí como para entrar? Sí Bueno Vamos a ir Vamos a ir Por favor Se pagan el asado Y me traje el cargajo Sí, totalmente Sí Tenemos un familiar Por suerte extinto De Salomé Sí Que hacía cosas raras Y malas Y muy feas Que ya vamos a contar Alguna vez Bueno, vamos a Buenos Aires ¿Sigue el hot sale O ya terminó? Ya terminó Terminó Un unboxing esto Hubo muchas historias insólitas Pero no había escuchado Algo como esto Compró una netbook Por internet Aprovechando las ofertas Sí Pero le llegó Un trozo de pared No 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 computadora. Y vos la aparte de dar un peso. Mirá qué pesada es. Oh, debe ser buena. Debe ser buena porque es pesada. Es procesador grande. Puso en Twitter, me acaba de llegar este pedazo de mampostería en lugar de la compu que compré en Mercado Libre. Hice el reclamo por la página, a alguno le funcionó hacerlo o me doy por estafada. No, pero ahí tenés el botón de arrepentimiento. Mercado Libre te cubre que tenés 30 días para devolverlo. Mirá, Cecilia, nos estás escuchando. Un asesoramiento. ¿Cómo es? Lo que no entiendo es el vendedor. O sea, tiene que estar seguro de su estafa para poder hacer estas ventas. Porque si Mercado Libre te cubre más o menos 30 días y no le da la plata al otro, ¿para qué hace semejante movida? ¿Y no se pueden haber confundido los repartidores? No, no. ¿Pusieron la etiqueta de computadora en un pedazo de mampostería? No, dale. ¿Y la de mampostería en una computadora? No, no habrán tenido un pedazo de pared ahí en la casa de computación y se equivocaron. El pedazo de pared lo pusieron ahí. Qué gente horrible. Y al contenedor le tiraron la compu. Le cabe el misil anterior, le cabe el misil. Sí, le cabe, el cobarde. En cualquier caso, chicos, está claro que a esta piba le van a devolver todo. Le van a devolver el dinero, por lo menos. No sé, vamos a seguir el caso, Connie. No sé, no estoy tan seguro de eso. Desde acá le deseamos lo mejor. Cecilia, sí, te vamos a pasar el teléfono de Guille y te va a asesorar. ¿Por qué? ¿Por qué la asesora? Asesora en compras. Ah, bien. Vamos a la número 4 y 4 de 5 noticias del día lunes. Ah, primero... Perdón. Se te achicharró la salchicha. ¿Qué es tu Masterchef? Se te achicharró la salchicha. ¿De qué? Masterchef. Me gusta que reaccionen así porque... ¿Cómo dijo Anita? Porque claramente no le está gustando la comida que están viendo. Pero se volvió viral. Perdón, yo le entro. Yo le entro igual. No sé. Se volvió viral. ¿Conocen la aerolínea británica British Airways? ¿Esa es la comida de una aerolínea? Escuchen esto, escuchen esto. Sirvieron un desayuno atroz con huevos grises en primera clase y se volvió tendencia. ¿Huevos grises? Huevos grises. Eso que ven ahí que ustedes dicen arroz, supuestamente son huevos revueltos. No, no. Te estaban podridos. Te estafaron. Sí. Te estafaron. Aparte la salchicha recalentada 14 veces. No, no, no. Varios de los usuarios de este viaje pusieron. No le daría eso ni a un perro. No. Creo que en la cárcel sirven mejores platos que estos. Uf. No está tan mal. No está tan mal. ¿Primera clase? Yo nunca viajé en primera clase igual. ¿Te parece? Huevos grises. Capac son platos sofisticados. Esos son champiñones también. No, Connie, no. Sí, había champiñones. Sí, había champiñones. Hay champiñones. Perdón, perdón, perdón. Yo tengo una teoría. Sí. Así como Dolce & Gabbana saca zapatillas usadas y viejas, estos hacen una comida de diseño así. Claro. Te da el aspecto de mala comida y es buena. Y es buena y de calidad de British Airways. Cómo le cae al organismo todo esto, chicos. A mí la salchicha, voy a decirte la verdad, la salchicha sin sabor a, me parece como, no sé. Ya la salchicha de por sí es el mejunje de todo. Eso no está comprobado, Salomé. Es como la sidra de la comida. No me pongas nervioso. Sí, es como la sidra de la comida. Es un mejunje. La sidra de la comida. No, no, no. La sidra que dice. No le da buena porque la sidra es riquísima, Salomé. No, callate, no es rica la sidra. No. La sidra, ¿qué dice que es la sidra? Cortá el micrófono, cortá el micrófono. No, no me corten nada. Cortá el micrófono. En la primera estamos a punto de echarte, Salomé. Sí, sí. ¿Cómo se van a meter con la sidra? ¿Qué dicen que es la sidra? La sidra es el medio del quecho de las bebidas, ¿o no? No, sale de la comida. No, sale de la comida. Sacala, cortá el aire. Cortá el aire. Aparte, pará. No hay con que darle a la nana fish. Fuera la sidra, a la nana fish. No, 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 no. Uy, qué grietas abrió acá. Sí, sí. No es por ahí, no es por ahí. Uy, cómo me rompieron el corazón. Fui la sidra, hola a nana fish. Voy a escribir una décima a favor de la sidra. Sí. Yo todo lo que quería contar sobre el vuelo este británico me parece una boludez al lado de lo que dijo Salomé sobre la sidra. Yo he tomado sidras muy buenas, increíbles sidras. Bueno, la del numerito, sí, zafa. Pero solo esa. Pará, solo esa. Pero he tomado sidra de tirada. Oh, qué riquísimo. He tomado sidra en algunos lugares del mundo que vos no te imaginás. Anana fish. ¿Eh? Anana fish. Pero es ananama fish. Eso es. Ananama no, ananama. Es el amamaf fish. Habla como anamá, digo. Anamafish. Eso sí es un invento. Eso es artificial. Eso es artificial. Totalmente artificial. Aguante rama caída, viejo. No, no, no. ¿Qué es el ananama fish? ¿Cómo te vas a matar con ananama fish? Ananama fish. No, aguante la ananama fish. Bueno, vine a la sidra. ¿Cómo te mandaste al frente solo? No, no, qué triste. Sí, no, no, se quemó, se quemó mal. Ahí vemos por qué se quedan los sábados en la casa. Sí, sí, sí. Está consumiendo la poca vida social. En la auténtica consumiendo de la mala, ¿ves? Consumiendo de la mala. Ahora entiendo por qué llega tarde. La verdad que sí. Bueno, vamos a volver a las 5. Se toman ananama. Yo igual, te digo. Sí. No todo lo que reluce es oro, y del mismo modo, no todo lo que aparenta ser feo, lo es. Menos unos huevos grises. ¿De qué hablas? Ah, de los huevos grises. De la comida de esta gente en el avión, ¿eh? El vuelo era de Londres a Nigeria, y de Londres a Nigeria, escuchá. ¿Por qué se ríe? No, porque le afanaron la guita. Era para que se hagan acostumbrándole. Hablando de plata, ¿cuánto dicen que salía el vuelo en primera clase? Y sale, yo sé cuánto sale un vuelo en primera clase. 2.500 dólares. Muchísimo más. 5.000. Muchísimo más. 7.500. Mucho más, 8.870 dólares. No, lo afanaron, lo afanaron. Un montón, para huevos grises. Lo afanaron, lo afanaron, lo afanaron. Se puede iniciar alguna causa legal. Sí. Y viajar a Nigeria se puede. Se puede iniciar alguna causa legal por la comida. ¿Defensa del consumidor? Claro. Claro, chicos. Después de entre el lindo espacio de discriminación. No hay manera de fish, le digo yo. No hay manera de fish. No sé por qué se rieron por Nigeria. Vamos a la última. Nigeria es un país del tercer mundo, del infratercer mundo. Acá, cosita. Bueno, ¿qué crees que hay? ¡Epa! Viste, hablaron todo el día de esto. Y yo lo quise traer. Vamos por parte. Ubican a Snoop Dogg. Sí. Uno de los mejores raperos norteamericanos. Bueno, les voy a contar algo. Él hace mucho tiempo. Se está poniendo como loco. Aproximadamente tres años. Se volvió viral porque tiene un empleado que se dedica específicamente a armarle cigarrillos de marihuana. Hermoso. Solo se dedica a eso. Un armador. Lo tiene en blanco todo. El auténtico armador. El auténtico armador. Exactamente. Va con el armador a todos lados. Totalmente. ¿Por qué se volvió noticia Snoop Dogg? Porque debido a la inflación que sufre Estados Unidos, comunicó que le sube el sueldo a su enrolador privado. Hermoso. Yo le voy a aumentar el sueldo. Le voy a decir una canción. A uno lo llaman al enrolador y le dicen, escuchá, ¿cuánto estás cobrando? No sé, siete dólares la hora. Bueno, vení, te voy a aumentar a diez. Eso no se cuenta. Parte de una paritaria de uno solo. Acaba de caerse a pedazos el tipo este. En 2019 contrató su propio PBR, le dicen, Professional Blunt Roller. Ah, bueno. ¿Cuánto dicen que ganaba? No, ganaba bastante. Muchísimo. Sí. Su salario, antes de este aumento, estaría entre los 40.000 y 50.000 dólares al año. Muy bueno. Y son como, ¿cuánto es? Tres mil y pico por mes. No sé, son como entre 33 y 42 millones de pesos al año. Mirá vos si te pagarían eso por armar un fast-wool. Un fast-wool. ¿Sabés qué? Increíble. Bueno, se puso la diez Snoop. O se puso la 4.20, como lo quieran llamar. No hay que avisar. Si me apagás eso, hasta lo fumo si me apagás eso. No. Por vos. Pero no hay que hacer hablar de eso. Si te corresponde, basura. ¿Te corresponde, loco? Claro. Es como si yo me filmo levantando un sonrullo de mi perra. Ay, acá siento cinco y no responde a hacer eso. Ustedes no entienden que en la economía estadounidense no es normal que haya inflación. Claro. Entonces nunca hay paritarias cerradas por inflación. Menos por tu armador privado. Claro. ¿Sos la sidra? No, no, no. Es una explicación. Yo no digo que haya más derechos laborales. Al contrario. Digo que al no haber inflación cada un mes, dos meses, nunca se ajustan por inflación los salarios. Totalmente. Bueno, loco, hay 8% anual. Dale, te subo ahí. Listo, un gran cierre. Te aumento. Vamos a cerrar con Snoop Dogg que en un momento hace colaboraciones con todo el mundo. Pará, pero hiciste cinco. Sí, papá. Ya pasaron las cinco. No, no hiciste cinco. Hice cinco y ya estamos hace como 17 minutos hablando. No, no, para mí no hiciste cinco. Hice una cinco. ¿Revisalas? ¿Te crees? ¿Te las digas todas? Dale. El vuelo con comida fea en primera clase. Sí. El cohete hallado en Buenos Aires. Sí. El chupacabras de Texas. Sí. Snoop Dogg. Y falta uno. Falta uno. No, pará, pará, que me estoy olvidando de una. No, falta uno. Hiciste cuatro nada más. Y la computadora de manpostería. Ajá, es verdad. Cinco. Ahí lo tenés. Con rápido se me pasó. Se te pasó.